después que ya he vuelto de de ir a recoger un libro que había pedido porque ya ha llegado y ahora es un cliente de una facturilla que no se lo habrá metido a toda la factura y esto va a ahorrar y se trata de este libro que yo voy a tener muchas ganas ya ha tardado como 2-3 meses que en llegar pero, 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 pero al fin está aquí y es una guía de belleza del siglo XVIII que es en plan para, pues ya, pues que, para hacerte tu maquillaje tu, porque tu pelo y, 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 y tal como lo hacían que en el siglo XVIII que te dan trucos para coser cosas que tal, hasta para, como hacer, para sombreros que si eso que me, pues que me compraré uno que sea, en plan, baratito que, pues que lo voy a, y, porque lo voy a intentar, que te enseñen a, como, mani poner hasta plumas y, y, y todo paso, paso que es, eh, que es peinado, son, pelos, sombreros maquillaje y tal ay, ay, es tan bonito, se da, bueno, se da que lo que tú te apañes para hacerlo, que, mmm, vaya DIY, quiero, quiero, quiero repartir el maquillaje uy como, 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 como la guía Estoy volviendo al maquillaje El polvillo hecho en seco Aquí está el ruche Y es para que tú te hagas todo Porque es tu propio colorete y todo Entonces pues que le tengo bastantes ganas Este libro que tiene muy buena pinta Ya está un pintalero rojo y todo ¡Ay, me encanta! Que este re también parte de la moda Pre-revolución y post-revolución De la traducción francesa Y está bastante guay ¡Ay, me encanta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!